¿Cómo viniste? Con mi mamá. ¿Mi mamá? ¿Disfrutaste de otros juegos? Sí. ¿Sí? ¿Cómo qué? El toro mecánico. ¿Y te pudiste mantener arriba? Sí. ¿Cómo le va Pirata? Bien. ¿Cómo es su nombre? Nico. ¿Qué más hicieron en la expo? Y también vimos allá un show, ahí estuvimos con... ¿Cómo conozco? Son de música. También vimos como un toro, algo así, un rodeo, el toro mecánico. O sea, estaba re bueno todo. Fuimos al planetario. ¿Ah, sí? ¿Y qué había? ¿Qué es lo que más te gustó? La montaña rusa. ¿Disfrutaste? Con mi tía y mi otra tía, con mis dos tías. ¿Y qué más hicieron? Y yo fui a ver el planetario y también fui a la parte de gimnasia. Y también fuimos a ver si nos pintábamos, pero al final no nos pintábamos porque era... Después no teníamos que estar haciendo cosas y no. ¿Y la parte de los aros y las telas, pudiste subirte? Sí. ¿Hay que tener mucha fuerza? Sí, a veces sí. ¡Gracias! Gracias.